Bueno vamos a iniciar otro video aquí en nuestro canal Los patojos se van a cruzar la unión del río, miren Miren ahí andan, la Beatriz ya se asustó Porque ahí se hacen remolinos ustedes, sinceramente Son remolinos los que se hacen ahí Como pueden observar ¿Qué pasó, Beatriz? ¿Qué pasó? Sí, lo jala uno para adentro ¿Te jala? Para adentro, lo jala uno Es que te hagan patalón del niño y uno va a asustarse Vamos, mami ¿Para dónde te lleva, pues? Para donde Mira, amigos, ellos se querían cruzar eso, ¿eh? Pero dice que... Ah, es que ahí se hace como remolinos, ¿va, muchachos? Sí, es remolinos, ¿eh? ¿Qué pasó, Beatriz? ¿Te huevaste? Ah, sí, yo voy a salir a mi madre Miren, pues, ustedes tienen que tirarse cuando el agua esté calmada ¿Por qué te quitaste el pantalón, pues? Que sí, ese es un pantalón todo Ah, vaya, pues, se van a cruzar Se van a cruzar esos pantalón, miren Se cruzaron Esos pantalón sí son aventados, muchachos Se cruzaron Vean, véanlo Miren hasta allá, anda, véanlo Cruzanse ahorita, véanlo Miren, miren, amigos, cómo se hace eso Son remolinos de agua que se hacen aquí Danielita está un poquito asustada, ahí está, véanlo Que Danielita no puede nadar mucho, ah Por eso es que no arriesga su vida Porque, sinceramente Que ya es una conchita Bueno, allá andan los patojos Vamos a ver ¿Qué pasó, Jessy? No, a mí me da miedo cruzar ¿Te da miedo cruzar? Sí, vos ¿Por qué, vos? Ah, porque, ah, me da miedo, vos Pues no puedes nadar bien, pues ¿Ah? ¿No puedes nadar bien, pues? Bien, pero me da miedo Ahí sí me da miedo, mira Ahí sí, vos Es que ya está grueso, ah Es que hay remolinos, vos Pero mirá, el niño se cruzó, vos Son muy malos brujos Son malos brujos, fregados Ahí vienen de regreso, eh Patojos, crucen, pues Crucen Ahí vienen de regreso, ya Pero, ¿será que no está muy hondo? ¿Para que no está hondo? ¿Está hondo? Mira, amigos, cómo se mira eso, eh ¡No, no, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no puedo ir! ¡No, no puedo ir! ¡Va, pues! Ahí vienen de regreso, ya los vieron, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Llegaron, llegaron ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué onda vos, Herbin? Ahí viene yo, sí, voy a jalar uno para acá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sentiste vos ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira a la Dani arrastrada, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Te ha dado miedo lo que yo me tiré ahí? ¿Te ha dado miedo vos? ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Vaya, Dari! ¡Ja, ja, ja, ja! Te ha dado miedo un chalco ¿Te va a jalar? ¿Para allá no lo jalan va? ¿Bien? ah bien pero no hay edad que siempre viene en construcción ajá pero si cuando no vienes bolas aquí el río es el que te lleva para adentro ah si pues el río es el que te lleva para adentro el mar para vos ah y el mar lo saca cabal pues hay que jajaja que paso? te vas a tirar Beatriz? te vas a tirar Beatriz dale y es verdad que no caiga el pantalón y el pantalón lo saca te dice que nunca habías visto como se levantaba el barco en el río ajá si vos chileros eh mira esta onda que calidad igual también nunca habías visto nada si ya sabes porque esta que pescadora era no? en el mar siempre saca pescado por su hijo ajá y ya te ponen ahí porque el pescado ya sale que es grande o no? si por favor un asiento para el niño ajá eso hasta su baño hasta su baño tiene ahí hasta su baño tiene ahí y te vas a ver si me aguanta el pescado y demás si va vos aquí para atarrayar será que no hay ahí vos bien va si a mil eh y con que? que mala onda que no pudieron agarrar el pescado si hombre corrimos para niños y no lo agarraron si la onda venía una ola grande ajá aprovechó ahí para meterse a la onda la Dani se desmaya de la emoción miren ustedes Danielita se desmaya de la emoción que pasó Dani? muy emocionada vos ajá ajá ponete ponete más allá mira Dani que te tope una ola la Beatriz la va a enterrar miren ajá emociona andar aquí va muchacha no todo calidad Beatriz pero tenías que hacer un hoyo no solo enterrarla no porque yo la voy a sacar así mira cuidado Dani ajá 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 aquí no se puede enterrar porque en las noticias salió uno que lo habían enterrado bueno así ahí lo dejaron enterrado y se fueron y hasta otro día lo sacaron en la orilla de la playa? si para la madre ajá jugando lo enterraron? ajá ajá y de ahí se los olvido vos ajá 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 chileros se ve esto muchacha vamos a ir a ver allá a ver que andan haciendo aquellos ajá ajá vaya que te levantaste mira Dani ajá cabal a tiempo te levantaste mira como se mira esto ajá mira solo como un pan ajá como un pan se hace ajá como que ya está llenando ajá como que ya está llenando ajá será que ya está llenando muchacha? sí, ya está llenando ajá ajá también en el puerto se guardeando y viene a mi hija y la hermana ayer ajá 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 a las 12 de la mañana se pone feo el mar también va se pone más brusco más poquito se pone cuando está enfermos cuando que? cuando enferma el mar enferma de que manera? enferma de que manera? se pone rojo cada mes igual que una mujer se pone rojo es cierto? a veces se pone rojo ya lo has visto vos? ya lo has visto vos? si porque yo no lo he visto de veras muchacha cada mes pero que? pero que? como se miren en la ciudad digo este enfermo pero este es como una mujer que como casi venga a uno enferma es enfermo para la cara yo no lo sabía nunca lo has visto vos Javi mira toda la espuma que me va a salir lampa se le va a robar la noche de veras de veras como esta mira ajá esta maría esta porque es el alpaca mira el alpaca es aquí ve? si mira esta haciendo alpaca ya ve? osea que este es el alpaca aaa mi le dice que podemos quitarlo así por el mar ah por el mar ahorita que se metió el león de lo mal jajaja no pero si el mar tiene sus secretos todos de veras esto si no se pero no porque se enoja cuando se pita por eso se enoja porque no le gusta que nadie se le quita enfermo porque es enfermo de las orillas solo de las orillas? solo de las orillas de su mar para la cara wow las orillas se ponen rojas rojas de veras yo no lo creía yo no lo creía y un día que nosotros fuimos allá a la playa San Marcos o Cosfue ajá cuando cuando la estaba así bien roja roja estaba la las orillas ajá pregunté a una viejita que estaba con nosotros que porque el mar estaba roja y me dijo mi hija el mar están sus hijas están enfermándome y me dijo porque el mar es el mar con nosotros las mujeres oh si yo lo sabía no hay que venir un día que esté enfermo ajá cabal hay de rara la que se da cuenta cuando están enfermando el mar de veras pero es general es general todo fue ah mira pues bueno amigos entonces vamos a a finalizar nuestro video aquí con la Beatriz y la Dani de todo con esa historia que nunca la había nos escuchaba mucha no había habido pero yo si la voy a salir sin más que decir nos pedimos y hasta la próxima hasta la próxima